Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes, día 5 de marzo del año 2024, les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Mogán se promociona un año más en esa feria de turismo que se celebra en Alemania, en la ITV, que tiene lugar en Berlín desde hoy hasta el próximo día jueves 7 de marzo. El primer teniente de alcalde de Mogán, Mencé y Navarro, y el concejal de Medio Ambiente, Raico Guerra, exhiben desde hoy hasta el jueves 7 de marzo en la ITV Berlín, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, las nuevas infraestructuras del municipio, las mejoras en las playas de gestión municipal, proyectos que apuestan por la accesibilidad, sostenibilidad y digitalización, así como eventos de carácter internacional, como el Amphi Challenge Mogán Gran Canaria y Free Motion Desafío La Titánica. En esta feria se reúnen los principales actores del sector turístico, como son las empresas, tour operadores y otros agentes vinculados al turismo, a quienes se les mostrará las numerosas cualidades de Mogán como destino vacacional, y su apuesta por impulsar el ecoturismo y mostrar las fortalezas de las medianías. En este sentido, con el objetivo de dar a conocer mejor el municipio y acercar toda su oferta al público internacional, se ha traducido al alemán el nuevo vídeo promocional que invita a disfrutar de un destino abierto, y para todos y todas los 365 días del año, gracias a su excelente clima y la amplia oferta de actividades y parajes naturales a disposición. Porque somos todo esto, todo el tiempo. El próximo fin de semana llega a nuestro municipio una novedosa jornada sobre aprendizaje vivencial y significativo en la naturaleza. El próximo sábado 9 de marzo, el Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de las familias y profesionales del ámbito educativo una jornada vivenciales de juego al aire libre, vinculando neurodiversidad, infancia y naturaleza. Esta actividad tendrá lugar en el edificio de servicios sociales de Arguineguín, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y contará con servicio de ludoteca. El taller será impartido por Vanessa Cabrera y Ana Pérez, especialistas en infancia y familia. Ambas pertenecen al proyecto educativo no homologado Nido Aulaga, que defiende el aprendizaje en la naturaleza y con la naturaleza. Su modelo pedagógico es propio y se enriquece de otras pedagogías activas. Para más información y reserva de plazas pueden llamar al 609 16 42 38. Comenzamos con una charla, taller vivencial. Vamos a contar qué es Nido Aulaga, vamos a contar qué es la educación en la naturaleza, vamos a hablar de los cuidados compartidos y vamos a hablar de todos los beneficios que tiene la educación en la naturaleza. Que la educación en la naturaleza no es bosque, no es cumbre, también es playa, también es risco. Hay que buscar las zonas apropiadas para poder desarrollar este tipo de proyectos. También va dirigida a profesionales de la educación, porque animamos a personas de la educación del municipio de Mogán o de Arguineguín, que se animen a generar y crear proyectos. Aquí estamos para poder acompañarles en todo lo que necesiten, por todos los beneficios que tienen. Va a ser vivencial, vamos a vivenciar, vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a compartir y también les vamos a dar voz. Creo que es importante que las familias nos cuenten y nos digan qué necesitan para así, cada vez que vayamos, una vez al mes, pues dentro de lo que nosotras hemos propuesto, como propuestas y provocaciones para los niños en juego, pues también puedan cubrir las necesidades de las familias. Y creo que es una oportunidad para los niños y las niñas del municipio también, ¿no? Entonces, bueno, quienes le dan cabida somos los adultos que los acompañamos, así que les animo a todos a que vayan a conocernos. Para todos aquellos que están desempleados o en búsqueda activa de empleo, recordarles que mañana el Centro Comercial Mogán Mall acoge la tercera edición de la feria Job Dating. El municipio de Mogán volverá a ser por tercer año consecutivo sede de la oportunidad laboral, con la celebración de la Feria de Empleo Job Dating, mañana miércoles 6 de marzo, en el evento organizado por Geocan con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Centro Comercial Mogán Mall. Las personas en búsqueda activa de empleo o nuevos retos profesionales podrán conectar de forma directa con 30 empresas y organismos de diferentes sectores que ofrecerán, entre otros, asesoramiento personalizado y la posibilidad de participar en entrevistas y procesos de selección. En la feria cada organismo participante tendrá un stand propio y en él personal de recursos humanos y de áreas de selección de personal, lo que facilita establecer una conexión directa con posibles candidatos y candidatas. Estos puestos se situarán en la planta alta del Centro Comercial, en la zona cercana a la Gran Fuente, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Toda la información de la Feria de Empleo Job Dating está disponible a través de la página web de Geocan. Te esperamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Comercial Mogán Mall. El próximo 6 de marzo tienes una cita en la planta alta del Centro Comercial Mogán Mall ubicado en Puerto Rico. Yo que tú no me lo perdería. Hay alguna probabilidad de chubascos débiles donde las nubes sean más compactas, precisamente en esa zona a la que le veníamos hablando al norte de las islas de mayor relieve. En el resto de zonas tendremos cielos prácticamente despejados. Las temperaturas no variarán mucho con respecto a la jornada de hoy. El viento será moderado de componente nordeste rolando a componente norte con la llegada de la tarde. En cuanto a la isla de Gran Canaria, también tendremos prácticamente cielos despejados en la jornada de mañana. Algún intervalo nuboso, sobre todo en la vertiente norte, a primeras horas del día. Las temperaturas tampoco variarán mucho en la jornada de mañana. El viento será de componente también nordeste en la isla de Gran Canaria, rolando a componente norte también en la segunda mitad del día. Y el régimen de brisa estará en la costa suroeste. Pasando al municipio de Mogán, tendremos prácticamente cielos despejados durante la jornada de mañana, algunas nubes y claros. Las temperaturas que oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 13 grados de mínima, viviremos un leve aumento de las temperaturas en la jornada de mañana. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún tipo de contenido. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. 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 Gracias.